¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, diario de desarrollo número 45 y como veis, estáis viendo en la imagen, hoy vamos a tratar las elecciones y tengo una sorpresa que viene al final del diario de desarrollo también, pero la semana que viene hablaremos de los partidos políticos, que como ya sabéis cuando se anunció el juego, el juego dijeron que iban a tener pues esos grupos de interés que efectivamente están presentados en el juego y no desaparecen. Pero la gente insistió tanto en eso, que echaban de menos los partidos políticos, que Paradox dijo que iba a investigar cómo los podrían acabar integrando en el juego, entonces eso, nos dicen que la semana que viene conoceremos cuál es la visión, cuál es el acercamiento del juego a los partidos políticos, así que de alguna manera parece que va a haber partidos políticos, lo cual está muy bien. Y esto obviamente va relacionado pues, como podría ser de otra manera, pues con estas elecciones, ¿no? Que vamos a ver ahora cómo es el sistema electoral y en qué consiste exactamente, ¿vale? Diario de desarrollo número 45, elecciones. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo Victoria 3, hoy vamos a hablar de las elecciones y esto va a ser cuando cubramos las distintas leyes que permiten y afectan a la votación. Por supuesto puede que tu país no habilite ningún tipo de votación, ¿no? Ningún tipo de sistema de votación. Así como la progresión de las campañas electorales, hay campañas electorales, y cómo afectan al poder político de tu país. Vamos a mencionar brevemente los partidos políticos en este diario de desarrollo, aunque no van a ser el foco de esta semana, va a ser el foco de la semana que viene. Por ahora, digamos de momento que los partidos políticos en Victoria 3 van a existir en las democracias y están compuestos de alianzas de grupos de interés. Bueno, es una forma de integrarlos en el juego, ¿no? Un país va a tener elecciones si tiene cualquiera de estas leyes de distribución de poder que habilitan la votación. En primer lugar, el voto en función de la propiedad, es decir, aristócratas, capitalistas, clérigos y oficiales que van a tener esencialmente todo el poder de voto, ganando un gran bonus a su fuerza política que contribuya a sus grupos de interés. En segundo lugar, el voto de la riqueza, ¿vale? Va a haber un umbral de riqueza que determinará la elegibilidad de una población para votar. Las poblaciones que puedan votar van a tener más fuerza política. Más fuerza política, perdón. En tercer lugar, el sufragio censitario, tiene un umbral de riqueza que va a ser mucho más bajo que el voto por riqueza. Y las poblaciones alfabetizadas van a contribuir en mucha mayor medida con su fuerza política a sus grupos de interés. Por último lugar, el sufragio universal, no va a haber ningún tipo de umbral de riqueza para votar y los tipos de población y su alfabetización no van a garantizar acceso o no van a garantizar más fuerza política. Aunque, por supuesto, la riqueza de una población va a contribuir a su fuerza política y su alfabetización va a hacer que las poblaciones estén más sumergidas, más involucradas en la política, ¿no? Aquí estamos viendo las leyes. Dice, bajo la ley de votación de la riqueza, el poder político lo mantienen las poblaciones y sus grupos de interés que pueden acumular la mayor riqueza posible y deniegan principalmente la entrada a la votación al resto. Esto favorece, por supuesto, a los aristócratas y a aquellos terratenientes en aquellas economías más agrarias. Mientras que favorece a los capitalistas y a los industrialistas en economías más industrializadas. Lo estamos viendo. Todas estas leyes son compatibles con cualquier principio de gobernanza, con cualquier ley de principio de gobernanza. Es decir, si es república, si es monarquía, etc. Un país con una ley monárquica que sea absoluta, en la que, bueno, por supuesto, una monarquía si es absoluta, no se dice, ¿no? No va a haber ningún tipo de votación. Pero puede tener un sufragio universal. Por supuesto, una república puede ser una dictadura presidencialista. Perdón. Incluso puedes crear un consejo republicano o una teocracia que utilice el derecho de voto en función de la riqueza, ¿no? Aunque esto puede crear algún tipo de conflicto político, como nos podemos imaginar. Va a haber tres factores que, cuando sean aplicables, van a evitar que las poblaciones voten. En primer lugar, la discriminación. Aquellas poblaciones discriminadas no van a votar en las elecciones. En segundo lugar, vivir en un estado que no sea incorporado, un estado que no sea núcleo de tu país. Son las poblaciones en estados incorporados que van a participar en elecciones. Y las poblaciones que vivan, por ejemplo, en una colonia, pues no van a votar. En tercer lugar, aquellas poblaciones inactivas políticamente no van a votar, independientemente de si sería legal que votasen. Estas poblaciones no son parte de ningún grupo de interés y tienden a tener una baja alfabetización y un bajo nivel de vida o cualquiera de las dos. Los campesinos, trabajando en granjas de subsistencia, por ejemplo, son principalmente inactivos políticamente, ¿no? Básicamente tienen que trabajar para sobrevivir, no pueden permitirse sumergirse en asuntos políticos, ¿no? Por desgracia. En 1913, la sufragista Emily Davison fue asesinada por el caballo del rey durante una carrera. Era una apasionada creencia de su causa. Fue arrestada repetidamente por el gobierno británico. Y se le forzó a comer mientras hacía huelgas de hambre. Vale, vemos aquí sufragista asesinada, ¿no? Efectivamente vemos el evento histórico, ¿no? Representado dentro del juego. Qué fuerte esto, ¿eh, chavales? Es una buena oportunidad para hablar del sufragio femenino. En Victoria 3, aprobar el sufragio femenino va a incrementar nuestro ratio de trabajadores y también nuestro franquiciado de personas dependientes. Esto significa que una gran proporción de población sería elegible para trabajar en edificios. Esto tiene sentido, ¿no? Es más gente que esté integrada en la sociedad. Y una mayor proporción de dependientes ahora contarán... Entiendo que representa un poco a las amas de casa, eso también, ¿no? Ahora contarán también para la posibilidad de votar para esta población, ¿no? Va a haber poco apoyo a esto en los grupos de intereses en 1836, pero una vez hayas investigado el feminismo o tengas la tecnología expandida a tu país, los políticos empezarán a aparecer con ideologías feministas, lo cual causará una fuerte aprobación del sufragio femenino y desaprobará aquellas leyes menos igualitarias, ¿no? Bueno, una vez investigas la agitación política, este movimiento sufragista comenzará a estar más fuerte. Aparecerá la entrada en el diario de voto femenino o voto para las mujeres y el evento te dará una oportunidad para acabar con el movimiento político o apoyarlo. Puedes completar la entrada del diario aprobando la ley y teniendo tu primera campaña electoral con mujeres elegibles para votar o alternativamente puedes ignorar y suprimir el movimiento hasta que pierda como su momentum, ¿no? Como su... su moda, ¿no? Por así decirlo. Y acabe desapareciendo. Me mola, ¿eh? Como han representado el sufragio femenino y el movimiento feminista. Creo que tiene sentido, vamos, que lo hagan así. ¿Por qué querrías suprimir un movimiento sufragista? Si estás intentando alcanzar una sociedad igualitaria, no lo vas a hacer. Pero si en vez de eso estás intentando preservar la aristocracia y mantener una nación conservadora, que no solo tus grupos de interés gobernantes... Hombre, tus grupos de interés que sean fuertes van a desaprobar el sufragio femenino y también va a ser esto muy... el sufragio femenino lo ven como algo muy peligroso y dañino para su fuerza política. Y el franquiciado de personas dependientes a gran escala va a beneficiar de forma inherente a mayor cantidad de población que aquellas poblaciones menores, especialmente bajo aquellas leyes igualitarias como el sufragio universal, en el que la riqueza cuenta menos. Y va a ser inevitable que los trabajadores maquinistas y granjeros... Ya que hay muchos más trabajadores maquinistas y granjeros que aristócratas o capitalistas, las poblaciones se empezarán a preguntarse por qué el estatus bajo, que es la clase más grande, no come lo mismo que el resto. Bueno, aquí vemos a los WICs, ¿no? Los WICs son los liberales, si no me equivoco, en el Reino Unido. Han tomado un golpe catastrófico en las encuestas. Bueno, una vez han lanzado un evento para probar el sistema, ¿no? Hay encuestas en el Victoria 3, qué chulo, tío. Total de gente que vota, gente inactiva políticamente, y los partidos, el partido Tory y los WICs, ahí están. Qué chulo, ¿eh? Las elecciones van a pasar cada cuatro años en aquellos países con leyes de voto. Una campaña electoral va a comenzar seis meses antes de una fecha electoral. Cada partido político va a tener un momentum, ¿no? Es que un momentum no es como traducirlo, es como un impulso, ¿no? Es como... yo creo que el ímpetu es como lo que mejor lo representa. Como el ímpetu que tiene en un momento, ¿no? Como la fuerza que tiene en un momento dado. Puede ser muy alto en algunos momentos, ¿no? Lo cual es una medida del éxito de su campaña y un factor principal en determinar cuántos votos van a conseguir el día de la elección. Durante esta campaña, este impulso va a ir fluctuando para cada uno de los partidos políticos y tendrá un impacto en el resultado final. Debido a que los partidos, los líderes y otros aspectos de la escena política de tu país van a cambiar con el paso de los años desde la elección anterior, el ímpetu, el impulso de pasadas elecciones no va a pasar de una a otra y se va a ir reseteando. Este impulso puede ser afectado por probabilidades, eventos y popularidad de los grupos de interés. Espero que esto represente bien, por ejemplo, si un general que ha sido un héroe de guerra o se ha vuelto súper famoso decide presentarse a las elecciones, pues que la gente lo apoye, que eso pasó mucho históricamente. O, por supuesto, si un líder político o un partido ha tenido un mandato súper popular, pues que eso se aplique también en las siguientes elecciones. Que digan, coño, nos ha ido súper bien con estos tíos en el gobierno, queremos que sigan. Que eso también ha pasado mucho, o por supuesto, estos tíos han gobernado mal, queremos que gobiernen otros, que eso es como lo tipiquísimo. Pero también ha habido ejemplos de todas partes. El éxito de los stories en la última elección ha empoderado a los pequeños terratenientes, creo. Aunque la riqueza de la gente de los aristócratas que les apoyan sigue siendo el mayor contribuidor a su fuerza política bajo la ley de Gran Bretaña de voto, que va en función de la riqueza. Lo vemos, ¿no? Con la fuerza que tienen. Me gustaría que nos enseñasen algún evento de elecciones, ¿no, tío? En plan, porque mola que existe el sistema y cómo funciona, tío. Pero me gustaría ver algo más allá de las elecciones o del resultado esperado o un poco la fuerza que tiene un partido en un momento dado. Me gustaría ver un poquito más del proceso electoral. Que está claro que nos dicen que van a pasar cosas y que hay elementos, ¿no? Durante las elecciones, que eso está muy chulo porque, si no me equivoco, las elecciones en Victoria 2, sinceramente, eran para darlas de comer aparte. Pero, bueno, a ver... No sé, me hubiera gustado ver algún evento, ¿no? Porque es al fin y al cabo con lo que interactúas. En Victoria 2 lo que interactuabas era eso, ¿no? Pues, yo qué sé, aumentar el yingoísmo de tu población. O que la gente no representada aumentase su infamia. Su infamia, perdón, su conciencia, ¿no? Y cosas así. Cuando termine una campaña electoral... Jolín, ojalá lo hubieran enseñado algún evento, tío. Me da pena. Cuando termine alguna campaña electoral, los votos y los resultados se han dado hasta la siguiente elección. Los grupos de interés recibirán fuerza adicional de los votos que ha obtenido su partido. Lo cual será un factor principal determinando su legitimidad y, por tanto, la efectividad de su gobierno. Esto me gusta también, ¿vale? En plan, que si unos tíos ganan las elecciones de manera muy justa, por así decirlo, muy justa. Entiéndase por una pequeña horquilla. En plan, yo que se consigue la mayoría por la mínima. No sé si va a haber coaliciones o algo así. Eso ya estaría muy guapo. Pero si consiguen el gobierno por la mínima, entiendo que no es lo mismo que si consigues una mayoría absoluta. Tires el 90% de los escaños, cosas así, ¿no? Somos las que lo representen también. Bueno. El cómo va a actuar el gobierno sigue siendo algo que va a estar en manos del jugador. Cómo sigue pasando con los sistemas electorales de la mayoría de los países. Ganar el voto popular automáticamente no significa que cierto partido, cierta coalición de partidos vaya a formar un gobierno. Pero la fuerza postelectoral de tus grupos de intereses y de sus agilaciones a partidos políticos debería ser una consideración principal. Especialmente si vas a formar un gobierno en minoría. No tiene sentido esto, la verdad. En victoria 3, las elecciones van a ser una fuerza política, una fuerza poderosa para que cambie el panorama político, pero también es bastante volátil. Lidiar con estas elecciones, incluso manipulándolas, si te atreves, los resultados electorales deberían ser una consideración principal a la hora de formar el gobierno. Y en este diario de desarrollo hemos mencionado a los partidos políticos. Estamos seguros de que queréis oír hablar más de ellos esta última vez que hablamos del asunto. Pero, y eso, vamos a hablar de ellos la semana que viene. Vale, me quedan muchas dudas de este diario de desarrollo. En plan, me gustaría haber visto algo más concreto durante una campaña. Pues yo qué sé, se organiza un debate entre los dos, entre los principales candidatos, ¿no? O yo qué sé, un grupo paramilitar afiliado con tal partido comete un asesinato. Esto sería típico también, ¿no? No sé, algo así me hubiera gustado ver. Luego también, exactamente cómo se conforma un gobierno. Porque, por supuesto, esto es como pasa en Victoria 2, ¿vale? Puede que ganen X personas el gobierno, pero tú vas a seguir llevando la nación, ¿vale? Es decir, igual ganan los conservadores, pero tú puedes, o yo qué sé, ganan unos tíos, vamos a decir unos conservadores, ¿no? Imaginad que los conservadores quieren subir los impuestos. Sé que a muchos puede chocar la idea de que un conservador quiera subir los impuestos. Pero imaginaos que los conservadores lo quieren subir, los liberados lo quieren bajar. Los impuestos, digo. Y ganan los conservadores y tú bajas los impuestos. En plan, puedes hacer eso, ¿sabes? Entonces, tampoco especifican, por ejemplo, si te va a detener de hacer ciertas cosas. Porque eso pasaba en el Victoria 2. En plan, si ganaban, creo, los liberales, por ejemplo, en el Victoria 2 no podías hacer industrias a mano. Y luego, sinceramente, en cuanto a cómo van a funcionar los partidos políticos, varias cosas. En primer lugar, me parece algo chulo. Porque creo que es un elemento de flavor. En plan, el partido Tory y los Wigs es algo del Reino Unido. Igual que en España podríamos tener el partido conservador y el partido liberal. Aunque esto supongo que se pueden aplicar a un mogollón de países. Pero creo que es algo chulo. En segundo lugar, no exactamente cómo van a representar el tema de coaliciones, etc. En plan, estoy bastante seguro de que simplemente un partido político va a estar representado por varios grupos de interés a la hora de que se hagan las elecciones y ya está. En plan, me imagino una cosa súper simplona para los partidos políticos. Pero si luego hay líderes de partidos políticos y tal, está bien. Pero luego, no sé, como que me parece que está bien la idea. Porque yo qué sé, en plan, tú esperas, por ejemplo, que al partido conservador o al que sea, vale, a X partido, lo apoye el clero, las fuerzas armadas, etc. Y eso está representado en el juego. Entonces, por así decirlo, la fuerza electoral de una persona se diluye en el grupo de interés, que se diluye en el partido, que se puede acabar diluyendo en una coalición. Entonces, eso es muy de la realidad también. En plan, me parece una buena representación el cómo han hecho esto, ¿sabéis? Eso sí, me hubiera gustado ver alguna cosilla más. Creo que el diario desarrollo ha sido como muy ligerito y que podría haber traído un poquito más de contenido, sobre todo a nivel de imágenes. En plan, mola que haya cositas del movimiento sufragista, mola que haya distintos tipos de sufragio, mola que haya partidos políticos, mola que haya elecciones, mola que haya encuestas, mola que haya eventos y elementos relacionados. Pero me hubiera gustado ver alguna cosilla más, ¿sabéis? Que obviamente lo veremos cuando salga el juego, pero... Pero eso, poco a poco. Poco más que decir, chicos, espero que os more el diario desarrollo, a mí me ha gustado bastante, la verdad. Viniendo los que hemos venido en las últimas semanas, me ha gustado bastante, me hubiera gustado, como digo, ver un poquito más. Pero bueno, poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Chao, chao.